La lista de deseos número 10 Tenemos a la muñeca de Giselle No sabéis lo que llevo yo intentando conseguir esta Giselle En el puesto número 8, Kitty Cheshire Después tenemos la otra muñeca que me ha regalado Pablo Que es Kitty Cheshire No sé, ya sabéis que yo con los dos besos malísimo En el puesto número 7 tenemos a Ariel de Animators Ay Dios mío ¿Vosotros no sabéis lo emocionado que estoy yo con esta muñeca? En el puesto número 3 quiero conseguir a Carrot con Rochelle Si es que mirarlos por favor, son súper adorables En el puesto número 2 tenemos a Moana Aquí tenemos a Moana Ya era hora de tener otra intro épica, ¿no? Como que tienen su puntillo ¿No? Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien El día de hoy por fin vamos a tener la lista de deseos de 2017 Porque no sé por qué me he esperado a junio No entiendo por qué me he esperado a junio para hacer una lista de deseos de este año Pero la cuestión es que más vale tarde que nunca Como habéis visto en la lista de deseos de 2016 Que si no la habéis visto os voy a dejar el link por aquí arribita Taché bastantes cosas y la verdad es que estoy muy contento con todo lo que he tachado Entonces he pensado, ¿por qué no hacer la lista de 2017 y ver qué tacho y qué no? Y es una lista un poquito más honesta, un poquito más con los pies en la tierra No es a ver si consigo un BJD Porque ya os digo que el BJD no lo he incluido Porque quiero que sea una lista de deseos de cosas que puedo conseguir Y ya cuando tenga trabajo y tenga estabilidad económica Pues quizás pues haga una lista de cosas que sean un poquito más complicadas de conseguir Pero hoy he intentado ser un poquito más honesto He intentado ser un poquito más humilde en las cosas que puedo llegar a conseguir Y también pues deciros que también veréis cosas de la lista de deseos 2016 Que no he llegado a conseguir y que creo que sí que soy capaz de conseguir No en este año pero sí en los dos próximos años o en ciertos eventos del futuro Ya me entendéis, me voy a dejar de enrollar y vamos directos al top 10 En el número 10 tengo a Lilo Denimators de la Disney Store Creo que es una muñeca que me encanta, que me gustaría tener Soy muy fan de Lilo y Stitch, me encanta Stitch Y la verdad es que cuando vi a Lilo tan chiquitita, tan bien hecha, se parece Es como si hubiera salido de la pantalla de la película y hubiera dicho Me voy a convertir en muñeca Y la verdad es que tiene a Scraps creo que se llama Que es la muñequita esa que hizo porque le habían entrado no sé qué bicho O una abeja en lo que son las orejas y por eso tenía la cabeza grande Me rollo demasiado en este tipo de vídeos Pues la verdad es que sí me gustaría tener esa muñeca Y añadirla a mi colección, como ya sabéis tengo a Ariel de Disney Animators Tengo a Rapunzel de Disney Animators Y la siguiente yo creo que sería Lilo En el puesto número 9 tenemos a la muñeca de Megara de Hércules Que la verdad nunca os he hablado pero sí que la he visto cada 2x3 esa muñeca en Wallapop Cuando tenía Wallapop y la verdad es que me encanta Creo que es una muñeca súper bonita Se parece bastante a la de la película y es una calidad muy 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 chula Encontrarla completa es difícil y una vez que la encuentras es bastante cara Pero bueno tampoco anda por los 25 euros he visto algunas Entonces pues la verdad es que sí me gustaría tenerla En el puesto número 8 están Jade y Shasha de la colección The Movie Sé que son dos pero bueno ya me entendéis Tengo a Jasmine y a Chloe de esa colección y simplemente pues la quiero rellenar con Shasha y con Jade Shasha es imposible de encontrarla Es muy difícil Había una por toda colección que valía 7 euros y estaba un poquito mordida y tal Pero bueno no sé Dejemos al tiempo y si se ponen delante de mi camino pues ojalá estén baratas y pueda conseguirlas En el puesto número 7 está la línea de Freak the Chick de Monster High Que ya sabéis que me encanta y por ahora solo tengo a Golaiopi que la conseguí el año pasado Y espero que este año pueda conseguir por lo menos por lo menos por lo menos Honey Swamp Porque ya sabéis que Honey Swamp es uno de mis personajes que más me gusta Que me gustaría tener las tres muñecas que hay de ella Pero la verdad es que cada vez se pone más difícil La esperanza es lo último que se pierde chicos Y la verdad es que Freak the Chick es una línea que me gusta Es la única línea por así decirlo de Monster High que digo quiero tenerla toda Y poco a poco pues espero tenerla y después hacer como su gran escenario Para que mi vitrina brille en toda la colección, en el circo En el puesto número 6 tenemos a Spring and Sprung Que es una colección de Ever After High Yo siempre digo Spring, Sprung super mal, después me criticáis el inglés Pero bueno va con toda buena fe La verdad es que es una colección que me encanta Ya sabéis que Kitty Chesar es como la más difícil de conseguir y la que más bonita es Pero bueno poco a poco me gustaría ir consiguiéndolas Y la verdad es que las dejaré en la caja porque son Las cajas son y el diseño de esa colección es que me encantan Y es la última colección que quiero tener de la Sea of After High Ya sabéis que tengo a todas las básicas que vienen en la caja del librito Después tengo a Kitty Chesar porque es mi personaje favorito Y ahora me gustaría tener a Spring and Sprung Y con eso ya termino de Ever After High Ya no necesito nada más En el puesto número 5 están Gastón y Bella Y la verdad es que con máxima prioridad Estoy pendiente de que lo rebajen un poquito A mi si me lo ponen en 35 euros Vendo un riñón y me lo compro Porque una vez que pase lo que es la fiebre de la Bella y la Bestia Y terminen lo que son las existencias A mi me dijeron la Disney Store que son limitadas Por ejemplo en el caso de Alicia a través del espejo duraron un montón Y al final te podías encontrar los muñecos por 15 euros Yo si este pack me lo dejan a 35 incluso 40 Intentaré conseguirlo porque la verdad es que Gastón me encanta Y el outfit de ella es precioso y lleno de detalles Entonces sí Y para que así si compro Gastón y Bella pues tengamos toda la colección Porque no sé por qué me ha encantado la película De pasar de decir que son todas feas Quiero tener todas Y la verdad no es por moda chicos Os juro que no es por moda es porque en persona está mucho mejor Quien haya ido a la Disney Store me va a entender completamente Y la verdad es que con Bella por ejemplo estoy súper contento Porque logré conseguir la que menos defectos tenía No tiene ninguno, está perfecta Y la verdad es que sí quiero a Gastón Desde el momento que la vi me dije Con ese pack tengo que comprar No, no tiene sentido lo que acabo de decir En el puesto número 4 tenemos a Shasha de Slumber Party Y la verdad es que es la única me falta de esa colección Es una colección que me encanta Nunca he sido de coleccionar muñecas de estas colecciones Que tienen como de pijamita y tal Pero esta me ha podido Tiene muchísimos detalles, muchísimos accesorios Y las muñecas son preciosas Ya sabéis que vivo enamorado de esa Jasmine Y la verdad es que es súper 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 bonita Y algún día igual que Frick Du Chic va a tener su pedazo de escenario Voy a hacer como una especie de habitación para las Brad Y en mi vitrina estarán así puestas Así con sus camitas y sus cremitas y tal Y adorable, simplemente adorable En el puesto número 3 Y esta sí o sí la voy a conseguir Que es Abby Bonibol Bonibol? Abby Collectors De este año que va a salir en otoño del 2017 Y la verdad es que estoy deseando tenerla Ya sabéis que tengo todas las Collectors Y esta es que es súper bonita No estoy muy, 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 muy contento Y muy entusiasmado con algunos colores De lo que es la muñeca Pero en sí es súper bonita Tiene un montón de detalles Solamente la pieza de la cabeza Me encanta, estoy deseando ver la caja Y que no la caen con la caja Pero la verdad es que esa muñeca Sí o sí la voy a conseguir este año Y tendréis review en el canal Así que solo queda esperar para otoño En el puesto número 2 Y me odio a mí mismo por decir esto Pero jaulín básica ¿Por qué todavía no tengo jaulín? Tengo a Clau, tengo a Claudia Tengo a Claudín ¿Por qué me falta jaulín? Ya es momento de que la consiga Así que en cuanto tenga un poquito de dinerito más Esperemos este verano Pues voy a buscarla por Wallapop Y hacerme con jaulín Y en el puesto número 1 Y la verdad es que ahora mismo Es la muñeca que si tuviera delante La compraría Y me gastaría cierto dinerillo Es Roxy de Rock Angels ¿Por qué no tengo a Roxy de Rock Angels? Como ya sabéis En Wallapop Pues la vi La tenía palabrada Y de repente Pues la tía dejó de hablarme Pareció que desapareció del mundo Me leía Pero no me contestaba Entonces al final Pues no la pude conseguir Y es la única que me falta De la Rock Angels Y por eso tengo muchísimas 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 ganas De conseguirla Y ese sería mi puesto Número 1 Bueno chicos Pues ya está Y la verdad es que Como veis El especial Brad Ha hecho mella En esta lista de deseos Creo que en la pasada No había ninguna Brad Y en esta Hay bastantes Hay 1 2 3 4 Hay 4 Brad Y la verdad es que ahora mismo Estoy en mi máximo apogeo De fan de Brad He vuelto a reenamorarme De ellas Y la verdad es que estoy Muy 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 contento Con las que tengo Y me encantan Veo unos detalles Y unas cosas que antes No me fijaba Cuando era pequeño Y ahora de mayor Los valoro muchísimo Y la verdad es que sí Ojalá consiga a Rosie Ojalá consiga a Shasha De Slumber Party Ojalá consiga a Jade Y a Shasha De Movie Y pueda tener pues Lo que es Esa colección entera Y quizás pues hacer un especial Brad De esas colecciones Y nada más Si os ha gustado el vídeo Por favor Darle al like Dejarme aquí abajo Vuestra lista de deseos Y suscribiros al canal Para ver muchos más vídeos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina